San Vicente previene. Tiene síntomas, encarecidamente deben consultar en su servicio más cercano de salud, ya sea en el hospital o sefama acá en San Vicente. El paciente que está confirmado por coronavirus o que tiene síntomas y le indicaron aislamiento, una vez en su pieza no puede dormir con nadie, tampoco puede recibir a alguien adentro para realizar aseo. ¿Qué es lo que puede hacer? Una vez que su familiar o alguien de la casa le dejó la comida fuera de la habitación, se va esta persona y usted abre la puerta a la habitación, retira su bandeja con los alimentos y se encierra y come adentro de la habitación. Lo importante es que usted use, sea solamente su utensilio de cuchillo, tenedor, cuchara, su plato, su vaso y estos luego sean también higienizados y lavados con cloro diluido en agua, no necesariamente cloro directo para que no irrite las vías aéreas. Si quiere realizar aseos dentro de su habitación, debe hacerlo, ojalá también puede ser, hay toallas de cloro de gel, también puede ser una alabaza con 450 de agua, con 50 de cloro, que pueden ser dos cucharadas soperas. Y eso lo puede tener usted adentro de su habitación para poder limpiar todas las superficies. Esta mezcla dura un día y una noche y al otro día debe cambiarla. ¿Y cómo lo puede hacer? Ya que usted no puede salir quizá a la cocina o al lugar a preparar esta mezcla, su familiar le ayude, también se lo deje fuera de la habitación. Y así usted después puede sacarlo y puede ingresarlo a la pieza donde está en aislamiento. ¿Por qué es importante el aislamiento? Si usted no realiza aislamiento, lo más probable es que todos sus contactos tengan que hacer alrededor de un mes de cuarentena. Si en su casa usted no puede realizar este aislamiento porque no tiene la estructura en su domicilio o no tiene una habitación solo o sola, puede acudir a una residencia sanitaria. Hay varios fonos que también el Ministerio de Salud ha implementado para que usted pueda llamar, pero también se puede comunicar con el SESFAM, donde también le gestionaremos la residencia sanitaria y pueda cumplir el aislamiento como se debe realizar. Si usted tuvo un leve dolor de cabeza y no consultó al tiro, lo importante es que se aísle. Es la medida más efectiva que se ha podido obtener para poder contrarrestar el COVID. Así que los invito a que ustedes puedan difundir esta información, porque esta pandemia no la combatimos solamente el profesional de salud, sino que entre todos con la responsabilidad que debe tener cada ciudadano. Esperando que estén bien, compartan el video. San Vicente previene.